Tras ayer confirmarse que Sergio Pérez no iba a formar parte de la escudería Racing Point en lo del 2021, ya dije que en las próximas horas probablemente se haría oficial el fichaje de su sustitución y efectivamente no han pasado ni 24 horas cuando se ha confirmado quién lo va a sustituir y no va a ser otro que Sebastián Vettel. Ya hablamos que ayer era uno de los grandes candidatos para llevarse el puesto y efectivamente hoy la escudería lo ha confirmado en un comunicado oficial. Parece ser que Sebastián Vettel en propias palabras ha afirmado que está muy contento de formar una escudería tan legendaria ya que Racing Point como muchos sabréis el año que viene va a ser Aston Martin y están bastante contentos todos, sobre todo también el jefe de equipo Otmar Snathur que fue justamente la persona con la que habló la primera vez y tuvo esa reunión en Silverstone y según él es una persona muy buena para el equipo ya que va a traer una mentalidad ganadora parece ser que es lo que le vienen bastante bien al equipo ya que no están teniendo los resultados que deberían en comparación con el coche por lo menos este año y tener un cuatro veces campeón del mundo probablemente sea una gran decisión. Ahora la pregunta entra en si Sergio Pérez hubiera rendido mejor que Sebastián Vettel en la temporada que viene porque por un lado Vettel es un cuatro veces campeón del mundo y eso no se lo puede quitar nadie pero estas últimas temporadas no ha sido ni el reflejo de lo que fue. Y por otro lado tenemos a Sergio Pérez que pese a no haber ganado ningún mundial y ni siquiera haber podido ganar una carrera es un piloto muy bueno nadie trata los neumáticos como él y desde luego estaba en sus mejores temporadas en la actualidad y le han cortado de raíz su futuro en Fórmula 1. Así que habrá que ver si Sebastián Vettel al cambiarse de aire consigue mejorar sus resultados porque estos últimos años en Ferrari le estaban simplemente asfixiando sus malas temporadas del 2017 y el 2018 en el que luchó por el mundial pero por errores al final se quedó lejos pero que le afectaron psicológicamente y este cambio de aire probablemente haga que mejore y probablemente podamos ver un Sebastián Vettel bastante más parecido al que ganó los mundiales en su época y le luchó mundiales a Fernando Alonso. Así que habrá que ver si finalmente como digo rinde como debe y también habrá que ver dónde se va Sergio Pérez o Nico Hülkenberg que es uno de los pilotos que están buscando SIT en 2021 y es que hay muy pocos asientos en la Fórmula 1 actual y por desgracia muchos pilotos talentosos así que poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.